¡Gracias por ver el video! ¡Cordial saludo! En este video tutorial aprenderás a editar el perfil. Cuando ingreses a la plataforma, verás tu perfil. Ahora bien, para editar el perfil, dirigiéndote a tu nombre. Al pulsarlo, se desplegará seis enlaces. Área personal, perfil, calificaciones, mensajes, preferencias y salir. Y selecciona la opción perfil. Luego, debes pulsar Editar perfil. Cabe aclarar que los datos básicos, como nombre, número de cédula, correo, programa, entre otros, son ingresados por el administrador de la plataforma. Por lo tanto, solo puedes editar la foto de perfil, la descripción. La idea es que no solo escribas tu formación y actividad laboral, sino que nos cuentes tus gustos, bandas favoritas y pasatiempos. En pocas palabras, quién eres, los intereses y, en opcional, el número de teléfono y dirección. Recuerda que esta información es de vital importancia para la universidad, pues será tu carta de presentación en las aulas virtuales. Para subir una foto de perfil, debes dirigirte a la parte inferior, Imagen del usuario. Después, le das clic a Agregar. En los archivos de tu computador o dispositivo externo, podrás elegir la imagen. Después, debes pulsar el botón Abrir. Luego, presiona Subir este archivo. En los navegadores Firefox e Internet Explorer, el botón para cargar archivo se llama Examinar y en Google Chrome, Seleccionar archivo. Seguidamente, nombra el archivo. De lo contrario, la imagen no cargará. Y selecciona Guardar como. También puedes digitar tus preferencias en la pestaña Intereses, separados por comas. Ejemplo, TIC, Coma, Formación Docente, Coma, Educación Virtual, Coma, entre otros. No olvides dar clic en Actualizar información personal para guardar los cambios. Finalmente, así verás un perfil actualizado. ¡Suscríbete al canal!